Fueron atacados mis perros, una persona se metió en mi domicilio y los agarró a machetazos porque se había metido un perrito a comer la comida de mis perros, no sé qué pasó, fue a las 6 de la mañana aproximadamente y bueno, y los perros, los pitbulls son muy territoriales y por eso lo atacaron al perro, pero el hombre saltó, se metió dentro de mi domicilio, llamamos a la policía, bueno está todo en manos de la justicia ahora, va a haber una denuncia y bueno, vamos a ver qué sucede con esto, porque esto es un maltrato animal. Ingresaron dos pitbulls atacados supuestamente por el vecino de la señora con un machete porque estaban atacando supuestamente a su perro, llegaron en condiciones bastante complicadas con cortes profundos en distintas partes del cuerpo, básicamente en la cabeza, en la cruz, en el tronco y bueno, se les dio la atención primaria necesaria, se los suturó en distintos planos como para, porque las heridas eran muy profundas y bueno, ahora hay que esperar la recuperación, que calculo que va a ser exitosa. Y las heridas son cortes con machete, bien netos y profundos que llegaron a profundizar hasta el hueso. El macho es el que está más afectado porque tiene más cortes, las heridas, los dos son profundas, pero calculo que si controlamos bien el tema infección, va a dar todo bien. Gracias. 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 Gracias.